San Tarciso, romano, mártir de la Eucaristía, 15 de agosto. A San Tarciso se le puede considerar el primer mártir de la Eucaristía. De este santo niño, porque solo tenía 12 años, se sabe muy poco. La única fuente documentada la dejó el Papa Damasdo. Tarciso nació en el 263 DC, en Tarso al igual que San Pablo, y quizás su nombre sea debido a su procedencia. Vivió en una época muy dura para los cristianos, en las persecuciones bajo el cargo del emperador Aureliano. Todos los fieles que eran arrestados bajo su dominio no se desconsolaban, continuaban orando y celebrando misa. El problema estaba en que faltaban las hostias para comulgar, y los cristianos que no estaban en prisión no sabían cómo hacer para que ellos no dejaran de comulgar. Por eso Tarciso se ofreció para hacer llegar las hostias a los prisioneros. Pensó que por su corta edad nadie sospecharía. El niño escondió las hostias muy cuidadosamente en su camisa, las aferró firmemente a su pecho y partió hacia la prisión. Pero en el camino encontró a algunos de su grupo de amigos de juego que lo invitaron a unirse a ellos. Tarciso contestó que en ese momento no era posible, que tenía algo muy urgente que hacer. Los niños insistieron y luego comenzaron a molestarlo y a burlarse de él, porque veían que por ningún motivo el santo despegaba las manos de su pecho. Pero Tarciso protegía aún más su divino tesoro. Esto provocó aún más la curiosidad de sus pares e interesados en saber que llevaba lo forzaron a abrir sus brazos. Fueron entonces cuando cayeron todas las hostias por el suelo. Al darse cuenta de que su compañero era un cristiano, comenzaron a agredirlo salvajemente y sin piedad, a puños y patadas, como un vil acto de lo que hoy se llama bullying. A tal agresión el niño cayó inconsciente. En ese momento se acercó un centurión que también era cristiano, alejó a los malos muchachos y enseguida socorrió al pequeño. Pero ya no había nada que hacer. El niño había dejado este mundo y con su admirable ejemplo de fe cristiana, reforzó aún más la esperanza de aquellos que eran perseguidos. Oración a Santarciso Dios Todopoderoso, te pedimos por intercesión del mártir Santarciso que nos concedas reconocer con fe firme la presencia real de tu Hijo hecho hombre en la Eucaristía y honrarlo con todo el corazón cada día de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santarciso ruega por nosotros.